En este video aprenderás a evitar la obstrucción de los conductos mamarios durante la lactancia y a seguir los pasos correctos para reducir el edema y preservar la producción de leche. Entre el segundo y el cuarto día después del parto, los senos aumentan de volumen. A este momento se le conoce como la bajada de... Antes de dar el pecho, aplica gasas calientes y húmedas sobre tus pechos o dúchate con agua caliente. Esto aliviará el dolor y favorecerá la salida de la leche. También puedes masajear el contorno de tus pechos haciendo movimientos circulares para suavizarlos. Si tu bebé tiene dificultades para agarrar la areola, porque tus pechos están tensos, deberás suavizar esta zona antes de amamantarlo. Existen dos maneras de hacerlo. La primera es extraer la leche manualmente hasta que notes que la areola se suaviza. La segunda es comprimir la areola. Para ello, coloca los dedos de ambos lados de la areola. Haz presión durante 10 segundos. Repite este gesto varias veces, desplazando los dedos de modo que comprimas toda la zona de la areola. Cuando termines de dar el pecho, haz lo contrario. Aplica frío u hojas de coliflor como anestesia para el dolor. Si es necesario, visita a un profesional de la salud para que considere la posibilidad de iniciar un tratamiento médico. Esta hinchazón dura normalmente un día. En ocasiones, las cosas se complican. Los senos duelen, se ponen edematosos, rojos y brillantes. A esto se le denomina congestión u obstrucción de los conductos mamarios. La salida de la leche se vuelve difícil y el bebé tiene dificultades para agarrar el pecho. Para evitar esta situación, tienes que vaciar los pechos regularmente. Para ello, asegúrate de que tu bebé succiona de manera eficaz.